Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, viernes, 24 de febrero, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Hemos recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas. Pidiendo oraciones de liberación y curación. Para conseguir un trabajo. Tener abundancia en su hogar. Por la paz en la familia. Por la curación de un familiar. Para enfermedades, otras adicciones. Liberación de las drogas y el alcohol. Sabemos lo difícil que es para algunos llevar sus cargas. Situaciones que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero Dios proveerá. Por eso te invito, hermano o hermana, a que nos acompañes en la lectura del Evangelio y en las reflexiones de hoy. El Evangelio es la palabra de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Necesitamos estar con Él, estar en oración. Conectar nuestro espíritu con el Altísimo, mantener nuestra fe en Cristo. Nuestro Maestro y Libertador, con su poder sanador, actuará para liberar cada uno de nuestros problemas, para traer la solución a cada uno de nosotros. Antes de eso, les pido que nos ayuden a llegar a más hermanos y hermanas que puedan estar necesitados de una oración, de una palabra que toque sus corazones. Deja en los comentarios tu petición de oración, el nombre de la persona a la que debemos pedir a Dios y a la Virgen que intercedan por una gracia. Deja tu testimonio, esto solo glorifica su nombre, y sabremos que nuestro objetivo se está logrando. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con más gente, así YouTube recomendará este video, ¿Amén? Las prácticas religiosas no pueden ser simples rituales que realizamos por costumbre o tradición. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban, cumpliendo los valores tradicionales de la religiosidad de su tiempo, pero el cumplimiento de esos valores no les bastaba para ser capaces de reconocer el tiempo en que vivían y por el que eran visitados, de modo que no podían experimentar la alegría de quien tiene al mismo Dios presente en su vida, ni disfrutar más plenamente de esa presencia de la gracia. Solo quien vive una verdadera religiosidad, capaz de establecer una relación profunda y madura con Dios y de percibir sus llamadas en los signos de los tiempos, puede recoger los frutos de esta religiosidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura. ¿Es este el ayuno que apreció? Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9a. Así habla el Señor Dios. Grita incansable, bien fuerte, deja oír tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus descarríos. Día a día consultan mi oráculo, desean conocer mis intenciones, como gente que practica la justicia, que no abandona el mandato de su Dios. Me piden que haga justicia, desean la cercanía de Dios. ¿Para qué ayunamos si no nos miras, nos mortificamos si no te das cuenta? ¿Por qué el día de ayuno buscan su interés y son implacables con sus sirvientes? Ayunan, sí, pero entre pleitos y disputas, repartiendo puñetazos sin piedad. No ayunen como hacen ahora, si quieren que se oiga en el cielo su voz. ¿Creen que es este el ayuno que deseo cuando uno decide mortificarse, que mueva su cabeza como un junco, que se acueste sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que deseo, abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libres a los oprimidos, destrozar todos los cepos, compartir tu alimento con el hambriento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al que veas desnudo, y no cerrarte a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas se cerrarán enseguida, tus buenas acciones te precederán, te seguirá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Llegarán días en que les arrebatarán a su cónyuge, y entonces ayunarán. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15 En aquel tiempo Entonces se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó. ¿Pueden acaso estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Ya llegará el momento en que les faltará el novio, entonces ayunarán. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús y el ayuno ¿Creéis que los invitados a una boda pueden estar tristes mientras el novio está con ellos? ¿Claro que no? Pero llegará el momento en que el novio será quitado de en medio de ellos, entonces se ayunarán. Con estas palabras Jesús no abolió ni el ayuno ni la oración. Simplemente quiso decir a los discípulos de Juan el Bautista, y a todos los que seguían anclados en el pasado, que el ayuno se hace en casos concretos, cuando queremos servir mejor a Dios, cuando atravesamos tribulaciones, persecuciones, enfermedades y calamidades, en arrepentimiento de los pecados para nosotros y para el pueblo, y conversiones masivas. Por cierto, el ayuno, la oración y las buenas obras son mencionados con frecuencia tanto por judíos como por cristianos. La oración no está por delante del ayuno, y las buenas obras, independientemente de ellos, sino como algo que los conecta desde dentro. La comprensión más plena de la oración se ofrece particularmente en conexión con el ayuno. Cuando observamos lo que se dice sobre la oración, y cómo se define, podemos ver que el énfasis se pone naturalmente más en el estado del corazón y del alma que en el cuerpo, como posible expresión de la oración en general. Según San Juan Damaceno, la oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios o la petición de los bienes de Dios. Principalmente, se enfatiza la conversación con Dios como actividad espiritual. Sin embargo, también se practica y se experimenta que en la oración no sólo se incluyen los pensamientos, la conversación y los actos espirituales, sino también el cuerpo. La oración se hace más completa a través del cuerpo y del movimiento, que acompaña a las palabras de la oración. El cuerpo y su movimiento hacen que la oración sea más completa y expresiva para que pueda implicar más fácilmente a toda la persona. La unificación del cuerpo y el alma en la oración se manifiesta especialmente en el ayuno y la oración. El ayuno físico hace que la oración sea más completa. Una persona que ayuna reza mejor y una persona que reza, ayuna más fácilmente. De este modo, la oración no se queda sólo en una expresión o en palabras, sino que abarca a todo el ser humano. El ayuno físico es una admisión ante Dios, ante los hombres, de que uno no puede hacerlo sólo y necesita ayuda. Una persona experimenta más fácilmente su impotencia cuando ayuna y, por tanto, a través del ayuno físico, el alma se abre más a Dios. Sin ayuno, nuestras palabras en la oración quedan sin un verdadero fundamento. En el Antiguo Testamento, los creyentes ayunaban y oraban individualmente, en grupo y en diversas situaciones de la vida. Gracias a ello, siempre experimentaron la ayuda de Dios. Jesús da una fuerza especial al ayuno y a la oración, sobre todo en la lucha contra los espíritus malignos. El ayuno es un tipo de penitencia en la que renunciamos a algo que nos gusta, y ofrecemos este, sacrificio, por alguna buena intención. Y aquí viene un detalle, sólo Dios tiene que saber de este ayuno. No hay que ir por ahí presumiendo de ayuno, ni mostrarse deprimido por ayunar. Al contrario, el verdadero ayuno se hace en secreto, para que sólo lo sepa nuestro Dios, que ve lo que está oculto. En el Evangelio de hoy, Jesús justificó que sus discípulos no ayunaran porque Él mismo estaba presente, y eso era motivo de celebración. Y la fiesta no va con el ayuno. Llegaría el día en que Jesús ya no estaría con ellos. Y entonces, sí, ayunarían. Queriendo, pues, hacer un camino de penitencia, les seguimos. Hoy es la hora de practicar el ayuno. Renunciar a ciertos placeres, o incluso ofrecer nuestras penas y sufrimientos a Dios, para que Él disminuya nuestro sufrimiento o el de los demás. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias.